Los poetas dicen cosas muy bonitas Los artistas nos modelan una diosa Pero todos se olvidaron de que existe Una mujer que el mundo llama esposa Esposa, estando contigo Doy gracias al cielo por unirme a ti Esposa, un hogar he formado Y mi nombre te he dado Eres parte de mí Esposa, llegaste a mi camino Cambiaste mi destino Por hacerme feliz Mi anhelo Es tenerte dichosa Conservar tu cariño Ni llamarte amada esposa Esposa, llegaste a mi camino Cambiaste mi destino Cambiaste mi destino Por hacerme feliz Mi anhelo Mi anhelo Es tenerte dichosa Conservar tu cariño Y llamarte amada esposa Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias.